Centro Médico Doctor Macías La Clínica Urológica del Doctor Macías reabre sus puertas por medio del urólogo Doctor Blanco Rina En el Centro Médico Doctor Macías realizan tratamientos con anestesia local en la propia consulta tales como circuncisiones, exéresis de lesiones cutáneas a nivel genital, curas de heridas Todo ello intentando que el paciente se encuentre lo más cómodo posible Clínica Urológica del Doctor Macías en calle Infante Don Fernando 32 I C, Antequera Clínica Urológica del Doctor Macías Sí, siempre y cuando se presenten modificaciones aceptadas a la propuesta de moción Grupo socialista no, lo que genera sí y pide concedimiento libre Tiene la palabra el portavoz de Inquieto Vida Sí, muchas gracias señor alcalde por esta moción Entendemos que no debe de haber un mayor problema en su aprobación De hecho en el debate de las comisiones ya salió un texto que fue consensuado con el señor Luque Que es el responsable de este área del equipo de gobierno Que para este día señor Luque no soy yo tan malo Yo cuando tengo que hacer acuerdos hago acuerdos y así lo hicimos Y cuando hay voluntad señor Luque pues los acuerdos son posibles Y desde luego esta moción nace de la voluntad del acuerdo Entre, en este caso, el grupo municipal de Izquierda Unida Que propuso una moción para instalar contra Andalucía Que no cierre ninguna planta del hospital de Antequera Ya que cubra con nuevas contrataciones las sustituciones que le van a ponerse para ello Donde proponíamos una serie de acuerdos Que para que el debate de las comisiones pudieron ser consensuados en un único punto En el que el Ayuntamiento de Antequera Suicida la dirección o incidencia del área sanitaria norte de Málaga La contratación del personal necesario para atender las necesidades de los pacientes del hospital comercial de Antequera Para evitar situaciones donde la calidad asistencial puede haberse perjudicado Asimismo, el Ayuntamiento de Antequera Inso a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía A que tome las medidas necesarias en colaboración con los trabajadores del hospital La gerencia y los agentes sociales Para que asegure que ninguna de las plantas del hospital comercial de Antequera Tenga que cerrar en ninguna época de baño por falta de personal Esta noción nace porque a través de... Bueno, han podido comprobar los ciudadanos y ciudadanas de Antequera Que la planta de pediatría del hospital de Antequera Una vez más, en verano, vuelve a cerrar su puerta Ante la falta de personal, en este caso concreto, de dos enfermeras y dos auxiliares Que puedan seguir atendiendo el servicio Esto no es más que fruto de la política en la que a partir de ahora Y desde luego la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud, tiene bien establecido Todo se mide en rentabilidad económica Es decir, el derecho a la salud se mide por rentabilidad económica Si una planta no es rentable porque únicamente necesita o únicamente va a atender a 10, 12, 15, 20 niños En la época de verano, pues desde luego no le es rentable los costes al gancho Que supone para la administración no tener abiertas esa planta Y por tanto, lo que hace en lugar de redoblar el esfuerzo y mantener el personal Es quitar el personal, cerrar la planta Y si algún niño tiene algún problema, bueno, pues que se vaya a Málaga Que se vaya a cualquier otro lugar Porque desde luego la antenera no se le puede atender desde la planta que hacían Una cosa que además está, pese a que últimamente la Junta de Andalucía Ha vendido el anteproyecto de ley de garantía y sostenibilidad del sistema sanitario Andaluz Como su gran logro en las últimas legislaturas Y que, bueno, va vendiendo el que la sanidad para ello es, bueno, un derecho sacrosanto La realidad es indiferente La realidad es indiferente Quiere decir, cuando toca hacer hechos, las palabras Pues el hecho está en que se cierra la planta y el día Contraviniendo el decreto 246 para 2005 de 8 de noviembre Que regula el ejercicio del derecho de las personas a menores de edad A recibir atención sanitaria en condiciones que les sean propias Contraviniendo de dicho real decreto O de hecho decreto 246 para 2005 El artículo 15.1, el artículo 15.4, el artículo 11 y el artículo 14 De ese decreto que asegura la asistencia sanitaria a los menores de 14 años Pero es que además contraviene el propio anteproyecto De ley de garantía y sostenibilidad del sistema sanitario Andaluz Que ha aprobado la propia Junta de Andalucía Porque en ese propio anteproyecto, el artículo 7.1.a Dice acceso a todos los sistemas y prestaciones del sistema De forma de acuerdo a la normativa vigente Es decir, si tenemos una normativa vigente Que es el decreto 246 de agosto 2005 Que regula cómo debe darse el sistema sanitaria Y que asegura que los menores tengan un especial cuidado De beneficiar el tratamiento en los hospitales Con parte de luz lúdica Y donde pueda darse un tratamiento adecuado Para la que tienen Bueno, pues como digo Si la normativa vigente es ese real decreto La ley de garantía y sostenibilidad Del sistema público andaluz de sanidad Esta vez en su artículo 7.1 Que debe darse de acuerdo a la normativa vigente Y la propia Junta de Andalucía Decide cerrar una planta de pediatría Pues ya misma está actuando en contra de la legislación Con lo cual, sin que sea precedente Entendemos que, desde luego Una cosa es vender y se va a darse en el año Y otra cosa es que a la hora de la guerra Cuando deberá tener que aplicarla En lugar de mirar por la rentabilidad social Un hospital, una planta con una deudía Se mira por la rentabilidad económica Y decididamente coge y se cierra Y no pasa absolutamente nada Pero es que además Esta acción que ha llevado a cabo la Junta de Andalucía Ha sido denunciada por el SASE El sindicato de enfermería mayoritario Y se ha presentado en la denuncia Ante el defensor del menor ¿Por qué? Porque precisamente se está Yendo contra los derechos de los menores Que deben de ser asistidos de forma específica y especial Con el cierre de esta planta El hospital de Antequera se queda Sin una zona habilitada Para dar esa asistencia sanitaria especial Que necesitan los menores En Antequera Y no solo en Antequera Sino en la comarca de Antequera Puesto que el hospital de Antequera Tiene un carácter comarcal Y atiende no solo a los ciudadanos de Antequera Sino a los de toda la comarca de Antequera Por lo cual se está dejando A una gran población infantil Sin atender por una cuestión netamente económica Y digo yo Y en lugar de cerrar la planta Por no contratar a la enfermera y a los auxiliares ¿No sería mejor buscar otras soluciones de financiación O recortar de otros gastos más superflócticos? Porque desde luego Lo que la consejería debe hacer Es recortar aquello que sobra De la administración Alegrazar la administración Y no recortar el derecho de los trabajadores Y el derecho de los ciudadanos Muchas gracias Gracias, de aplausos Señor Pucke, Lucas Sí, muchas gracias Hoy traemos aquí un tema Un poco azul Un sindicato de comisiones obreras Que no es precisamente De mayoritario Entre enfermeros y auxiliares de clínica En nuestro hospital Nos denuncia una situación Que ellos consideran Que puede pasar una falta de atención sanitaria El cierre de las plantas Desde pediatría Uniéndola a la demanda Según nos informa El área sanitaria norte Unirán más plantas En el área sanitaria Con espacios totalmente diferenciados Es una medida para mejorar La eficiencia En unos meses De la que todos Los profesionales Que trabajamos En el área sanitaria Sabemos que disminuye De forma muy importante La patología infantil Sobre todo Aquella que necesita ingresos Yo mismo En mi etapa Como concejal delegado De salud En el área En este ayuntamiento He visitado Varias ocasiones En el área de pediatría En los meses de verano Y se encontraba Y se encontraba Totalmente vacía La gerencia Del área sanitaria Ha contratado Para estos meses de verano 8.229 jornadas De sustitución De las cuales El 62% Corresponden A enfermeras Y auxiliaria clínica Al igual que En determinada Esa copa del año Que aumenta La patología existente Y entonces El número De profesionales Se aumenta Por encima De la plantilla Normal Asignada al centro Es lógico Que en la época En que las patologías Son menos Frecuentes Se dimensionen Las plantillas Con objeto De favorecer De esta forma Al que pueden tomar Relaciones Con distintos profesionales Parece un poco Absurdo Que nosotros Desde aquí Pasándonos Una información De un sindicato Que como ya digo No es el mayoritario De este personal Afectado Solicitemos al hospital Que mejore sus servicios No obstante No tenemos Ningún inconveniente En solicitar al hospital Que tome Las medidas necesarias Para que no se deteriore La calidad asistente Hecho que me consta Que es una preocupación Importante Tanto de la gerente Agraria Como del equipo directivo Y de todos los profesionales Que trabajan En el área de salud La dimensión De las plantillas La organización De las plantas La posibilidad De tomar Los nuevos vacaciones Por los profesionales En distintos periodos Es un tema Que tiene su complejidad Para cualquiera Que lo vea Desde fuera Sobre todo Del propio servicio O del organismo Que estemos hablando ¿Qué le parecería Al ayuntamiento De Artequera Que alguien ajeno Al mismo Pudiera Criticar Cómo se organiza El ayuntamiento En el periodo de vacaciones O en los días De asuntos propios De semana santa O de navidades Yo entiendo Que el sindicato O comisiones Veras Critica La administración Sanitaria Pues su función En conseguir Que se contrate Desde la administración El máximo número De compañeros Que supuestan En la situación De desesperación Pero quien tiene La responsabilidad De un servicio De calidad Al ciudadano De Artequera Y su comasca Es la gerencia Sanitaria Norte Del área Sanitaria Y estoy convencido De que la calidad Es una preocupación Constante Por parte De los responsables De dicha Y de hecho Así es también Entendido por los ciudadanos En la distinta Secuestra de satisfacción Que se realiza En la parada Dicho esto Quisiéramos Cambiar Nuestro sentido De voto En relación A la nueva propuesta Del Izquierdo En el sentido De solicitar Exclusivamente Lo que es Que se pongan Todos los medios Para mejorar La calidad De la situación Muchas gracias Entonces voy a ver Dicho Cambiamos Si tiene gusto A la otra opción Tiene la palabra El señor Ludwig Jaime Muchas gracias Señor alcalde Bien Como bien Se ha comentado Nosotros Apoyamos Los acuerdos De la asociación Puesto que el título No coincide Con Con la Con la intención Que Después De la conversación Y demás Dentro de la comisión Informativa Que acabamos Hecho También quisiera Aprovechar Como ha hecho usted Antes La ocasión Para si Cuando a alguien Se le dice Que está diciendo Algo que no es cierto Y se le documenta Es ofender Le pido disculpas También creo que Es ofender A alguien Que se le cataloga De tener una enfermedad Que no tiene Públicamente De que soy alérgico A algo Que está demostrado Que no lo soy Creo que la ofensa Puede ser también así También creo que Hay que pedir disculpas Pero en fin Siguiendo Por el hilo que íbamos Lo que sí es cierto Es que nosotros Lo que Discrepamos Por decirlo así En esos acuerdos Con respecto A lo que se plantea Es el hecho De que Se Traiga una moción O se Levante una alarma Cuando Hay una situación Que lo es Efectivamente Ahora Con el cierre de plantas En esta época Cuando también Esto no viene ocurriendo De ahora Sino que esto viene ocurriendo Pues prácticamente Desde que el hospital Nuevo Está abierto Desde el año 2000 Es decir Una situación Que ha ido arrastrando De mucho tiempo Mucho tiempo En el que ha habido Pues bueno Muchos cambios Muchas posibilidades Y también ha habido Épocas En las que Han compartido Como el gobierno A nivel De los responsables De la Junta Y no se ha hecho O no se ha visto O no se ha visto Ningún movimiento En ese sentido No obstante Dicho esto Nosotros estamos Absolutamente De acuerdo Y por eso El apoyo A esos acuerdos De la moción En que pensamos Que lo que hay que tener Es la adecuada previsión Para que En ningún momento Haya que cerrar Ninguna planta Puesto que eso genera Una falta En algunas ocasiones De camas Que obliga A que las personas Que están necesitando El ingreso Necesiten varios días De espera Incluso Incluso En la urgencia Para poder Hacer De una cama El cierre De una planta Como es Tramatología Y el cierre De una planta Como es Pediatría Pensamos que Es una merma Más que importante En este caso Pero vuelvo a insistir Durante todas las épocas De la IOS Se van cerrando Plantas Que es una forma De adecuarse De adecuarse A los presupuestos Que pensamos No están adecuados Yo también diría Que evidentemente Ante esto Se han manifestado No solamente Comisiones Obreras Que evidentemente Quiero unir aquí En su moción Hace referencia A la manifiesta Protesta Que ha hecho Recientemente Comisiones Obreras En el sindicato Con entre hechos Pero que esto No solamente A los cerros de cámaras No solamente Lo ha hecho Comisiones Obreras Sino que lo ha hecho El CSIC Lo ha hecho El Sarsel Lo ha hecho El sindicato médico Lo ha hecho Hasta UGT Hasta UGT Que resulta Que además Es el último Como representante Dentro de los Personas sanitarios De las últimas elecciones El que menos Si la comisión No lo tenía Según usted Poco representatividad O que tenga El último Si el que menos Representatividad tiene Por lo tanto Quiero decirle Que indiscutiblemente Esto no es cuestión Ni de sindicato De nada Es cuestión de ciudadanos ¿Vale? Y que todos Tienen que tener La misma inquietud La salvaguarda De los derechos De los trabajadores Es sencillamente En este área En salud Con la salvaguarda Del trabajo Bien hecho En el cuidado De la salud De las personas Nosotros Insisto Pensamos Que indiscutiblemente Hay que tener O hay que exigir A que la administración Dote A nuestro hospital De los medios Personales Humanos Y demás Necesarios Puesto que Una valoración Que nunca se ha hecho Y está ahí Y pensamos Que es importante Es que nuestro hospital Aunque tiene solamente Teóricamente Asignado personal Para la población Sensada Que son unos 210.000 habitantes Aproximadamente Sin embargo Atiende A la comarca Este de Granada Al sur de Córdoba Y al sur de Sevilla Es decir Que estamos atendiendo Una población Que no está Contemplada Como tal No está asignada Y que por eso En los momentos En que la presión Aumenta Hay un Descontrol Y hay un desequilibrio Entre las necesidades Y la atención Que se realiza Puesto que Eso no está De ningún punto de vista Hay que volver A retomar Los tiempos De ajuste Creo que ya Han pasado Es conveniente De que la Junta Haga los presupuestos Adecuadamente Y destina Lo que es necesario Puesto que la partida De sanidad No es solo Atención sanitaria Sino que tiene Mucha paz Y habrá que reajustar Para que Esa parte Del presupuesto Vaya destinado A lo más necesario Y en cuanto Se recoca Las arcas De la Junta Porque pueda Seguir atendiendo Otras fases Otras partes Menos necesarias Es verdad Que estacionalmente Todos sabemos Que hay Enfermedades O hay patologías Prevalentes Por ejemplo A principios del invierno A final del invierno La patología respiratoria Y sobre todo En la infancia Es más frecuente Pero no quiere decir Que el resto del año No sigue sintiendo Patologías Y que los hospitales Se puedan cerrar Hay hospitales de verano Hospitales de invierno Hospitales de otoño O hospitales de primavera Sino que los hospitales Están para entender A la población En toda su patología Y en lo que nosotros Hacemos Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Señor alcalde Bueno Señor Duque Es decir Que es absurdo Traer esta moción Porque bueno Esto es como decirle A otra administración Que haga las cosas diferentes Porque la está haciendo mal Señor Duque Para eso estamos aquí Para eso estamos En el ayuntamiento De Antequera Y para eso Los ciudadanos Han depositado La confianza En nosotros Para que denunciemos Públicamente Siendo su voz En este primer ayuntamiento Aquelas cuestiones Que independientemente La administración Que sea Las que la realice Sean denunciadas En este ayuntamiento Porque los ciudadanos Por desgracia No tienen la voz Para tomar aquí Y para eso Estamos aquí Para denunciar Aquela cosa Que creemos injusta Pero no solo No es absurdo Señor Duque Esto Sino que tampoco es absurdo Plantear esta moción Porque ¿Usted le parece absurdo El decreto 246 Barro 2005 Señor Duque Es que este decreto En su artículo 15 Dice Las personas Menores de 14 años Serán atendidas E ingresadas En zonas Perdiátricas Específicas Y en condiciones De máxima seguridad Para su protección Estamos de acuerdo Que la segunda Efectivamente se cumple Pero la primera No Es decir No se está En una zona Específicamente Periátrica Cuando los menores Que tengan que hacerse ingresos Irán a otras plantas Y ello Porque el señor Duque También se lo sabe Porque es profesional Del plano La zona de pediatría Tiene una característica Especial Desde la propia decoración Que debe ser realizada Para que los menores Bueno No tengan la sensación O atenuar Lo máximo La sensación De hospitalización Deben de tener Los servicios Lúdicos Necesarios Para amenizar En la medida De lo posible La hospitalización De estos menores En definitiva Cuestiones todas ellas Que afectan Y redundan En el tratamiento Que debe darse A los menores Por eso El señor Duque Yo considero Que no es absurdo Traer esta moción Y no es cierto Que sea solo Comisiones Obreras Como señalaba El señor Duque Ya le he comentado Que de hecho A con este informe De Comisiones Obreras En mi primera intervención Yo no he hecho Ninguna referencia Está en la moción Pero no he hecho Ninguna referencia Al informe De Comisiones Obreras En mi intervención De hecho Si he hecho referencia A un informe Al desastre Que ha hecho una denuncia Ante el defensor Del menor Porque considera Un atentado Gravísimo El hecho Que se cierre Que me dice Que nosotros Que nosotros Tuvimos En la moción De hacerlo De verdad Nos sorprende La consejería De salud Jamás 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 Ha sido Resentada Por Izquierda Unida Jamás Jamás Ha sido Resentada La consejería De salud Por Izquierda Unida Y dentro Del consejo De gobierno Ha sido Defendido Pero se olvida usted De una cosa Éramos minorías Y al final Como todo La mayoría Impone Sus rodillos De un lado Y de otro De un lado Y de otro En esa cuestión Nosotros El consejo De gobierno Hicimos Cuanto pudimos Pero con tres consejeros Como usted comprenderá Frente a un gobierno Del Partido Socialista Que era mayoría Nosotros no podíamos Imponer nuestros criterios Sí que es verdad Que la consejería Donde tuvimos Responsoria de gobierno Sí hicimos aquello Que nos comprometimos Una ley anti-desahucio Que por cierto Su Partido Popular Partido que se representa Bueno Pues recurrió Ante el Tribunal Constitucional Paralizando Una de las medidas Pioneras Para la participación De desahucios En España Y en Europa Usted Su Partido Recurrió Sí pudimos poner en marcha Una recuperación De ley de memoria histórica Que también Fue pionera Y una cosa Que también es cierta Con la gestión De izquierda unida Al frente del turismo Se han tenido Los mejores resultados Del turismo Andalucía De la historia Los mejores Los mejores Como un consejero De izquierda unida Por desgracia La consejería de salud Nunca la pudimos Recentar Pero Quédate tranquilo Que si la consejería de salud Hubiese retenecido Recentar Con la izquierda unida Desde breve Cualquier situación No hubiese sido hecha A costa de los ciudadanos Como si parece ser Pese a que lo aprenden ahora Una ley de garantías Sociales y sistemas En el país Y el partido socialista Pese a eso Como si Hay siempre Hace el partido socialista Que pone Los principios económicos Por encima De la salud Muchas gracias Gracias Señor Lucas Sí Bueno Muchas gracias Señor Fros Mata Por normarme Tantas veces Se va a ocurrir A ser muy conocido En este término Gracias a su intervención De todas formas Con el lío que tenemos Que coincide Que el señor Luz Que también es el que interviene Por parte del Partido Popular Ha ocurrido aquí De los restos Muchas veces La población Que nos vea Va a verse En el que ha publicado De todas formas Cuando yo hablo De lo absurdo Estoy hablando Porque Creo que En su caso concreto Sin Con un desconocimiento Total De lo que es El funcionamiento Del hospital Realmente Hace Esta moción Yo no estoy hablando En el sentido De que Nosotros Como ayuntamiento Somos los representantes De la ciudadanía Tengamos que preocuparnos De la situación Que existe No solo en el hospital Sino en cualquier servicio Que se pueda dar En nuestra localidad Y eso lo tengo bien claro Por otro lado A mi me gustaría Contentarle Que el señor Luque Dice que Es ya tiempo De disminuir Los ajustes Parece ser Que el señor Montoro No está de acuerdo Con usted Porque realmente El señor Montoro No está pidiendo Para hacer Cada vez Que hagamos más ajustes Y si ya se hacen ajustes Pues como usted sabrá El dinero Que se recibe A través De los fondos Nacionales Andalucía Si este viene Más ajustado Pues no tendrá Más remedio Andalucía Que ajustar También Los servicios Que da A la ciudadanía En cuanto al tema Por ejemplo También Digo para su conocimiento Y para que vea Que no funciona Como usted dice Que por ejemplo Ha dicho usted Que la planta De traumatología Está cerrada Pues mire usted Esta mañana Se ha abierto La planta De traumatología Se cerró el viernes Y se abrió esta mañana Lo cual Con esto Lo que quiero decir Que no es Que una planta Se cierre Y ya queda cerrada La planta Se cierra Y se puede abrir Perfectamente 24 horas más tarde Como usted bien conoce Usted sí Trabaja allí Y no le digo Lo que se lo mata Justicia Es conocedor De todo el funcionamiento Del hospital Lo que sí tenemos claro En este pleno Es que El distinto talante Que Demuestra el partido socialista Con referencia A los demás partidos Que se presentan En este pleno El señor alcalde Nos comentó El pleno De inicio En el cual Había Haber Un cambio de talante Por parte De La alcaldía Y nos encontramos Con que realmente El partido socialista Ha presentado Para este pleno Ocho emociones Todas ellas Que Son irreprochables Aceptadas Con el proyecto Que ha reunido En todo momento Y sin embargo Realmente Ninguna Ha sido De la Aceptación Por parte Del partido Y realmente Nos preguntamos Si eso es Un signo De que Realmente No le gusta O es que Realmente Es una Cultura Que retomar La alcaldía Con referencia Al partido socialista Alguna Digo yo Mínimamente Tendrá su interés Pero parece ser Que no Que no es esa La forma De que sale Nosotros Desde el partido socialista Sin embargo Estamos de encuentro A aceptar Cualquier moción Que consideremos Que es interesante Para la ciudadanía Y de hecho Precisamente Por eso viene Nuestro cambio De voto En esta En esta Noción Consideramos Que si bien Es cierto Que esto va Lógicamente Como una especie Digamos De palo De advertencia Hacia la Junta De Andalucía Que actualmente Está gobernada Por el partido socialista Consideramos Que la ciudadanía Está por encima De cualquier Proche de Nación Y por eso Solicitamos Que hemos solicitado El cambio de voto Porque estamos De acuerdo Con que la calidad Con que Digamos Se garantice La calidad Por parte De los que Tardes Fijeras Y la asistencia De la forma Más completa De la ciudadanía Está por encima De cualquier Proche de Nación Muchas gracias 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 Señor Luque Jaime Muchas gracias Señor alcalde Bien Pues nosotros Por contestar A parte De lo que Has comentado Tanto por Enquien unida Como por el PSOE Decir que Los ajustes Se refieren Como usted sabe Desde el principio A ajustarse A presupuestos No es que haya Que Lo que pasa Es claro Que si que no Presupuestos de día Y te gasto a pente Lo juego De donde salgo Ese es el tema Eso son los ajustes Que se imponen A que los presupuestos Que vienen Se empleen Adecuadamente Cada área Como por ejemplo Sanidad Y usted sabe Hay capítulos distintos Dentro de ese presupuesto Personal Material Etcétera Etcétera Y que Alguien Y cuando ya tengamos La calidad Que creemos Entonces Financiamos La agencia Y digo eso Como digo Otros otros capítulos Es decir Que al menos Se está gastando Dentro del área sanidad, dentro del capítulo, o del presupuesto de sanidad, como usted bien sabe, arreglos y cosas que algunos son necesarios y otros no tanto, pero que si no lo gastas en eso no lo pagas tanto. Ahí es donde voy. Y los presupuestos los hace la Junta. El gobierno manda el dinero. Y usted lo dice, yo soy igual que el sueldo que le paga a usted en casa o a mí. A mí no me dice lo del hospital, y no te gastes esto en ropa, o no te gastes esto en vacaciones y lo demás, y yo soy el que tengo que saber si me hace falta pagar la biblioteca, si me hace falta costearme, algo que la sanidad no me curra, o si me dice. Pues esto es igual, esto es igual. Entonces no le echa la culpa al señor Montoro, si no habrá que echar la culpa al derroche que ha habido previamente, que ha habido que tomar estas medidas, y están demostradas. Por otro lado, evidentemente, los argumentos han traído de emociones, no venían al cuento, parece que como no había más argumentos que no hay que rellenar el tiempo, pues hemos hablado también de que se han dado otras emociones, y demás, y la verdad que un poco de relleno. Pero bien, insisto, todos los ciudadanos son conscientes de lo sufren, señor Duque, todos lo sufren. Y tenemos que ser conscientes y tenemos que ser claros a la hora de saber las penalidades de las perubias que pasan, a la hora de esperar un quirófano, a la hora de esperar un interés en esta parte. Y yo solamente voy a dar una muestra, porque no se trata de crear preocupación, sino por lo contrario, sino de crear la posibilidad de ayudar para que nuestro hospital funcione lo mejor posible. Y le digo, por ejemplo, la recomendación que hace el propio Plan Andaluz de Urgencias sobre la urgencia de nuestro hospital, que esto es de hace, no llega un año, donde habiendo hecho, de acuerdo al nuevo Plan Andaluz de Urgencias, la revisión dentro de nuestro hospital, dice así, punto 1, conclusiones, punto 1, que el hospital debe garantizar la disponibilidad de cama necesaria para el ingreso urgente en función de la casuística histórica. Ya está demostrando aquí que casuísticamente, históricamente, está diciendo que está habiendo falta a la hora de la revisión de cama. Por lo tanto, yo creo que no merece la pena dar una vuelta, sino que la atención en general, hospitalaria, ambulatoria y demás, debe de estar lo mejor cubierta y atendida, y para ello lo que debe de ajustarse por presupuesto a ello, que es lo que se pide. Por otro lado, yo creo que el comentario mío hacia cuando ha compartido gobierno, evidentemente, si ustedes no estaban de acuerdo con ello, no era solamente el que yo, en mi consejería, puedo hacer, también ustedes podían haber hecho un idea de presión, entre ellos a lo mejor, o haber dicho que no, pero rompemos los pactos, porque no nos aparece el cuadro. Bueno, yo no voy a entrar en eso, pero que sí quiero que quede claro que no, solo que yo, como hay mandado una consejería, pero yo nada más, yo tiene usted un pacto de gobierno, ¿vale? Y por lo tanto, era mucho descorresponsable del tiempo. Y por otro, que tampoco se trataba en esta moción que no están tratando el hospital por desahucios, ni esta no sea que viene a tener la argumentación a los desahucios, por lo tanto, además, tampoco venía a juego, porque si es que le dedique también el tiempo a todos, no era obrero, y hemos utilizado términos de uso. En definitiva, con nuestros vecinos, lo que sí necesitan es tranquilidad y garantía, y que nosotros, como defensores de sus derechos, en los que tenemos competencia, y podemos actuar, y en los que no, como en este caso, pues sí podemos solicitar a la administración competente, en este caso, a la Junta de Andalucía, que vele por la salud de todos y que ponga el orden necesario para que nuestro hospital, nuestro centro de salud y nuestros servicios sean los mejores o más adecuados a las necesidades, que no tienen por qué ser fijas, que también son variables. Muchas gracias. Gracias, por finalizar, ¿qué es lo más? Muchas gracias. 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 ¿Conocimiento de cómo funciona el hospital? Pues por supuesto que sí, pero los sindicatos, los agentes sociales, sí saben cómo funciona un hospital y ellos son los que han detectado las demandas y además los propios trabajadores. Con lo cual, es decir, que es que el desconocimiento es temerario, no es que no que sea temerario, es que si existe una realidad y la demanda social y la población de donde quiera que esté exigiendo que no se cierre esta planta de pediatría y hay informes de distintos centros sociales que señalan cuáles son las medidas que deben de tomarse, pues yo no, los dos sanitarios de aquí precisamente no están, los dos defendiendo a las emociones, ellos son los que saben y conocen. Yo me limito aquí a tratar cuál es la opinión ya dentro, porque usted ha podido comprobar que dentro de mi emoción, en la defensa y en el ámbito de mi conocimiento, aludiendo al decreto de calidad del 245-2008, que es el que establece cómo debe funcionar el sistema sanitario para los menores, es donde he articulado mi defensa. Por lo tanto, usted, como podrá comprobar, yo no sé si te faltan dos, cuatro o dieciocho sanitarios, no lo sé, eso lo sobran a ustedes que son los sanitarios, pero luego lo que dicen los informes de comisión es que con dos enfermeras y dos auxiliares podrían ser suficientes. Yo no he escuchado, por su parte, nada, por la parte del señor Duque, tampoco. Entonces, que son los que conocen el tema, conocen cómo funciona el hospital y conocen el funcionamiento, porque son sanitarios y conocen el tema. Por eso es decir, que el desconocimiento es atrevido, bueno, desconocimiento es atrevido, pero yo pongo a diente pleno a las comisiones aguereras, en este caso, que son los que realizan el informe, y al SASE, que son los que han hecho este informe que es eludio. Y, por otro lado, aquí señala que hemos hecho eludio por este problema. A mí me hubiese encantado que este debate, que al final se ha convertido en un debate con mucha vista, teniendo dos profesionales del sistema sanitario aquí, en este primer meditamiento de Antequera, pudiese haber sido mucho más enriquecedor para la ciudad antiga. Podía no solo haberse quedado en la superficie, como ha dicho el señor Duque, que, bueno, que para decir que ha probado la moción y que era muy bueno, y que no somos muy malos, pues, podía haber profundizado un poco más y decir cuáles son las deficiencias reales del hospital de Antequera. Y, al igual que el señor Duque, también podría haber incidido un poco más en cómo va a redundar la planta, a lo decir, de la planta de Antequera, en el sistema, en todos los ciudadanos y ciudadanos de Antequera. Echan falta esa parte, pero, desde luego, no soy yo el que debe lanzarlo a la arena del debate, porque soy yo el que desconoce cómo funciona el hospital, pero soy dos profesionales sanitarios que podían perfectamente haber puesto en un incidente de hecho cuáles son los problemas reales de la sanidad de Antequera. Agradecer, en este sentido, el voto favorable al Partido Socialista en esta moción y aproveche ya que su partido está en la punta y trate de mediar lo posible para que salga la planta de Antequera. Muchas gracias. Muchas gracias. A prueba, por unanimidad.